Y en este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, publicó los datos que tienen que ver con el volumen de ventas ligados a la celebración del Día del Padre. Y también mostraron una caída, en este caso, de alrededor del 10% sobre el año 2023. Vamos a hablar de este tema con Alfredo González, que es el presidente de CAME. Hola Alfredo, buenas noches. Gracias por estar de vuelta aquí en Noticias de las 20.30. Buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, preocupados. ¿Cómo están ustedes a partir de los últimos datos que publicaron sobre esta caída en las ventas? Bueno, preocupados y ocupados también a la vez con distintas acciones con respecto a acciones de negocio y gestiones también, ¿no? Pero son claros los números con este 10% con relación al interanual, a la fiesta del año pasado, el Día del Padre, donde no solamente se ve en cantidad de vendidas, sino también a precio constante, una baja con un ticket promedio de 31.000 pesos, ¿no? Claro, nosotros ya hemos preparado, Alfredo, una placa justamente con estos datos para poder repasar en números concretos que ha pasado con esta comparativa. Vamos a compartirla. Y aquí estamos viendo, ventas por el Día del Padre, las ventas tuvieron una caída en este año del orden del 10.2%, mientras que el ticket promedio subió hasta 31.574 pesos, duplicando el del año pasado. Claro, también tenemos que tener en cuenta el efecto de la inflación, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta el precio constante, estamos un poquito más bajos que la inflación y por lo tanto la duplicación del monto no hace al beneficio, ¿no? Claro. Alfredo, ¿por qué no se vende? Bueno, los reportajes que estaban haciendo recién, que tuve la oportunidad de ver, creo que son el reflejo de la realidad, ¿no? Muy poca gente y, por supuesto, el poder adquisitivo de la gente ha cambiado sustancialmente hace mucho tiempo, ya hace 20 meses que venimos con bajas en venta, principalmente en los últimos meses, ¿no? Desde diciembre, enero y febrero, por una caída muy fuerte de todas las actividades comerciales y eso hizo que, por supuesto, tengamos mucho menos ventas. De todas maneras, también podrían llegar a influir otras modalidades de venta, el hecho de que el comercio online tal vez mueva las operaciones de esta manera. ¿Esto no ha influido en la definición de esta caída? Sí. A ver, tenemos dos complicaciones ahí. Una, la cantidad de venta ilegal que se tiene en Argentina, lamentablemente, que se afianzó mucho en pandemia y con este proceso fuerte de recesión, muchas micros y algunas pequeñas también pasaron a la informalidad comercial y eso hace que, por supuesto, nosotros no solamente no podamos medirla, sino también es una competencia de leal para los comercios que medimos que estamos dentro de la formalidad comercial, ¿no? Eso realmente pasa, nosotros los llamamos informales digitales, pero son realmente informales para la ley comercial argentina, ¿no? Que, indudablemente, ya tienen una diferencia enorme en solo el hecho de no pagar impuestos de un 45 o 55% de porcentaje en cualquier tipo de producto. Alfredo, ¿qué tal? Los saluda Leandro Dario. Este gobierno, este Banco Central, ha bajado las tasas de interés considerablemente. Ese proceso de baja de interés, las cuotas sin interés, el programa cuota simple, ¿están ayudando a reactivar las ventas o no? Sí, por supuesto, es fundamental. Tengamos en cuenta que el gobierno, en el día que asumió, anunció que suspendía los planes a la obra. Eso automáticamente, con CAME, comenzamos a trabajar fuertemente con los nuevos funcionarios para poder convencerlos, llevándole los números reales de lo que fue los ahora 12, con una situación de muchos años y en los cuales, en muchos casos, era la única herramienta que teníamos para poder financiar nuestras ventas. Logramos convencerlos y salieron las cuotas simples, 3 y 6 cuotas allá por enero, con una tasa del 92%, ¿no? La verdad, una locura, pero barata para los que estaban las tasas de interés en ese momento, de 115%. Eso fue bajando, tal cual lo manifestás vos, fueron bajando y están mucho más bajas, menos de la mitad de los que estaban en ese momento. También se argumentó ahora cuotas de 9 y 12%... 12 cuotas, perdón. Y eso, por supuesto, nos da un beneficio de poder trabajar con productos de bienes durables, cosa que con 3 y 6 no se hacía normalmente. Eso ayudó muchísimo a que la baja no sea mucho más profunda. Eso también hay que sumar que en las provincias, los bancos provinciales, a través de herramientas locales, generaron también alguna acción complementaria a esta herramienta de cuotas simples. Alfredo. Y eso ayudó a que la baja no sea tan fuerte, sí. A ese punto iba, porque ustedes no solamente registran el movimiento comercial aquí en el área metropolitana, sino en todo el país. Y recién veíamos, además de este volumen de ventas y de los tickets, qué pasaba con el turismo. ¿Qué datos tienen ustedes en los principales centros turísticos sobre lo que tiene que ver especialmente con la actividad, pero también con el movimiento comercial en general? ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, hoy al mediodía sacamos un informe con respecto a lo que fue la primera etapa de este extra-lash de mi semana, en los cuales también fue un poco contraproducente de ambos lados, ¿no? Uno para el turismo y otro para el padre también, porque parte de la familia indudablemente viajaron, eso hizo ya que por supuesto no tuvieran gastos o inversiones en regalos y demás, ¿no? Y influyó también en lo negativo para la movilidad de los turistas que normalmente pasa. Estamos muy desesperanzados en esta segunda etapa, en este fin de semana largo que comienza el jueves, para ver cómo se desarrolla. Por ahora, este fin de semana no fue muy bueno, con relación al turismo tampoco, no se suplantó lo que realmente se venía haciendo en los fin de semana largos anteriores. Los turistas viajaron 802.000 turistas principalmente de cercanía, se gastaron aproximadamente 81.000 millones de pesos y los días de estadía pasaron a ser a dos días aproximadamente, cuando en esta fecha normalmente son 2,5 a tres días de estadía y eso por supuesto limita mucho el gasto también, ¿no? Alfredo González es el presidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Vamos a volver a hablar seguramente para ver qué es lo que ocurre no solamente con el movimiento turístico, sino con este punto del comercio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un gusto. Igualmente.